El Grupo Comunicaciones del Atlántico te invita a sumarte a la campaña de recolección de útiles escolares 2017. ¡Seamos útiles! Sumarte es fácil, ya sea con un kit con los siguientes materiales. Un lápiz, dos cuadernos y un borrador. Con efectivo, por cada 20 lempiras estará beneficiando a un niño con un kit estudiantil. Tu aportación será personalizada con una tarjeta con su nombre. Sumarte es fácil, ven con tus aportaciones a 45 TV en el edificio de Radio El Patio, del 26 de enero al 8 de febrero. Fecha límite en que haremos la entrega. Se busca beneficiar a más de 5.000 niños. Súmate a esta campaña de 2017 para todos. ¡Seamos útiles! Para más información al 94-56-5182. ¡Súmate al Grupo Comunicaciones del Atlántico! Recuerda que los otros niños somos el futuro de Honduras.